Carlos, después de escuchar esto, que es un resumen de todo lo que ha pasado, en algún momento Teodoro García Gea y Pablo Casado hubieran esperado que intentar dar un golpe de mano, que al parecer ese golpe de mano también estaría metido el Moncloa, dando información que no tendría que haber dado información fiscal del hermano, creían que iban a terminar con Díaz Ayuso y luego toda esa rebelión de la misma afiliación del Partido Popular, el domingo, los varones, etcétera, etcétera, ¿en algún momento ellos pensaban que iba a haber esta revolución, este asalto a la Bastilla que se ha producido al Partido Popular? No, yo estoy convencido de que no, y yo estoy convencido de que no, vamos a ver, yo voy a pasar por reconocer que yo sí esperaba una reacción popular fuerte, pero no tan fuerte como la que vimos, es decir, yo vi una capacidad de actuación y unos reflejos y una capacidad de respuesta por parte de la población encomiable, es decir, no se lo pensaron dos veces y dijeron aquí nos estamos jugando cuestiones de partido, aquí nos estamos jugando cuestiones propias, es decir, si nosotros permitimos que un partido arrebate a la gente en las candidaturas a la gente que nosotros queremos, tenemos que acabar votando con la nariz tapada, es decir, tenemos que volver a la etapa Rajoy, y la gente salió a la calle, pero vamos, en cuestión de 12 horas y por convocatoria absolutamente privada por cadenas de whatsapps, es decir, la respuesta fue absolutamente encomiable. Ahora, a partir de ahí, a mí me sorprendió el volumen, yo pensaba que iba a haber menos, pese a que pensaba que iba a ser bastante grande la movilización, pero a ellos yo estoy convencido de que les pilló de sopetón por completo, y precisamente la explicación a por qué les pilló totalmente desprevenidos es la explicación de cómo no tienen que funcionar los partidos, porque la explicación es la desconexión absoluta con la población. O sea, en estos momentos lo que hay en España es una, gracias a Dios, una anulación de la revolución cultural en la que nos ha metido el comunismo. El comunismo lleva mucho tiempo operando en España y de hecho lleva operando de una forma muy eficaz desde la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero fue el autor de esta involución en la cual se nos vuelve a decir que tenemos que pensar en clave guerra civilista, que los principios de la transición no valen, que la Constitución fue un acto ilegítimo porque se hizo sin una cuestión traumática desde la etapa de Franco hasta la etapa democrática, se nos dice que la institución monárquica tiene que ser eliminada porque no ha sido votada, se nos dice que la propiedad privada tiene que estar al servicio social, o lo que ellos llaman social, que es básicamente expropiártela, se nos dice que la seguridad jurídica está supeditada a una subjetividad como que me parezca a mí correcta una ley o no, se nos plantea que los golpistas tienen que ser indultados, se nos plantea que los etarras tienen que estar en las instituciones, todo esto se nos ha metido como un enorme bocadillo en la boca y nos lo estamos comiendo. A partir de ese momento tú puedes hacer dos cosas, frenarlo y darte cuenta de lo que está ocurriendo y sumarte a esa batalla o no frenarlo y sumarte a esa revolución cultural. Ha habido partidos, y me refiero a Vox, que desde el primer momento han dicho no solamente me voy a sumar, sino que voy a ser quien lidere precisamente ese freno a semejante barbaridad. El Partido Popular en etapa de Rajoy evidentemente no lo hizo y para lo que fue elegido Pablo Casado fue precisamente para sumarse con una ideología más liberal, más conservadora a lo que fuera, pero para sumarse a esos principios. Y lo que hemos visto es una evolución del Partido Popular bajo mando de Pablo Casado que no respondía a eso. El hecho de que él inicialmente tuviese claro cuál era la pauta de actuación del partido y posteriormente hiciera lo contrario, yo creo que deja una nota clara de que esta persona estaba mucho más pendiente de su cúpula, de su gente de ultraconfianza, y mucho menos de lo que estaba ocurriendo en las calles. Y no me extraña que lógicamente con ese contexto no fueran capaces de evaluar la defensa popular que iba a tener una persona como Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso es una persona que sí tiene pulso de la calle, que sí es consciente de lo que está en estos momentos pensando la gente. Y la gente básicamente lo que está pensando es dejarnos en paz. Tenemos un país que queremos que siga siendo un país maravilloso. Y no nos vais a decir cómo tenemos que pensar. Esa clave la estamos viendo en infinidad de movilizaciones, de movilizaciones contra ETA, contra los pactos con separatistas, contra los pactos de indulto a los golpistas. Y evidentemente en esa relación directa con la calle Isabel Díaz Ayuso sí está. Y evidentemente Pablo Casado la había perdido. Por tanto, no me extraña que no vieran venir ese movimiento popular de oye, es una persona querida por nosotros y la dejáis en paz.